28 años, desde aquel entonces, cuando era Presidente Municipal, el licenciado José Luis Reyes Martínez. Y precisamente fue en ese año cuando México sufre uno de los éxitos más difíciles que a pesar de todo, de toda esa tragedia que se dio en los trabajos, que nos unificó en el rescate de las víctimas, unificó a este pueblo. En honor a todos los países que brindaron el apoyo de aquel sismo, de este remoto de 1985, todas las instituciones técnicas que se juntaron en ese año, llevan el nombre de los países que apoyaron a México. Canadá fue uno de los países que apoyó a México y precisamente el reconocimiento a ese apoyo solidario de Canadá. Nuestra escuela, al final de 1985, lleva el nombre de República de Canadá. Por esa razón lleva ese nombre. Aunque nos ha aclarado que Canadá no es una república, pero bueno, así está registrada nuestra institución y ese es el nombre de nuestra institución educativa. Buenas tardes, casi tardes a todos a mis compañeros del Presidio, un saludo con mucho afecto. Si en la actualidad se hiciera una obra grande referente a los principales problemas que aquejan a nuestro país, yo creo que sin lugar a dudas tendríamos que ubicar allí el tema de la educación. Les digo con esto que la grandeza de un país, a mi juicio, se construye con base en la educación. Y también que una casa no puede construirse a partir de la segunda planta. Tiene que construirse a partir de los cimientos. Hoy clausuramos un sitio escolar de educación considerada básica y por eso es importante el empeño que cada uno de nosotros haya puesto en la consecución de este objetivo. Jóvenes alumnos, el certificado que van a recibir unos momentos más tarde no solamente es un comprobante de estudios, sintetiza también no solamente el esfuerzo propio, el esfuerzo de sus padres y muchos, muchos sacrificios. De la misma manera, directivos de este plantel, el pequeño presente que traigo para ustedes y que este grupo de alumnos va a dejar en sus manos como legado suyo a la institución que nos abrigó, simboliza el interés de las autoridades del municipio de Alvarez para que la labor de la Escuela Secundaria Técnica número 107 siga siendo por demás fructífero. En cuestiones más llanas, yo quiero, aparte de desearles el mayor de los éxitos y felicitarlos a ustedes jóvenes y a sus padres por lo conseguido hasta ahora, quiero establecer públicamente un compromiso con los directivos del plantel. Recordará el ingeniero Jorge Antonio Castillo Tellez, director del CBETIS, vecino a su secundaria, que hace unos días que tuvimos la oportunidad de acompañarnos en la clausura del ciclo escolar de su plantel. Una vez que compartimos la mesa y estando también presente el profesor Pozo, se reafirmó por parte del presidente municipal Edith Tavares la intención de llevar a cabo el techado en la cancha de básquetbol del CBETIS. Quiero que sepan ustedes que este compromiso se extiende también a la Escuela Secundaria Técnica Número 107 para que, de ser posible, antes de que finalice este año, cuenten ustedes también el profesor Pozo con el techado de la cancha y que esto les permita darle un gusto múltiplo. Aparte de ello, quiero también anunciarles que es intención de la autoridad municipal que en esta ocasión represento ante la ausencia del presidente. Es compromiso, reitero, concluir, iniciar y concluir la barra perimetral. El comentario que tenemos de ambos profesores es que es una obra largamente planeada y aún no, ni siquiera iniciada. Para no agarrarle más, reitero mis parabienes y también saludo al amigo Felipe Cabañas y esposa, para ellos mi solidaridad hoy y siempre. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta la victoria. honorables miembros del PECILI, respetables padres de familia, estimados y queridos alumnos de la generación 2010-2013. A nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, en mi calidad de inspector general de esta zona de secundarias técnicas, cuando son las 13 horas del día 3 de julio del 2013, declaro formalmente clausurados los trabajos del ciclo escolar 2012-2013 para bien de la juventud actual. Muchas gracias.